¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué gusto que usted nos esté acompañando este domingo? A partir de esta semana mi compañera Patti Bella y su servidora Alba Hernández les estaremos llevando semana a semana historias de mujeres de éxito aquí en su sección Mujer de Hoy. En esta ocasión tenemos como invitar a Anilo. Anilo, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¡Qué gusto! Gracias Patti, gracias Alba y muchas gracias al dictamen online también por invitarnos. ¡Qué gusto! Pues afortunadamente hemos tenido la oportunidad de participar y de aportar un poco a Veracruz, de aportar a la sociedad, de poner nuestro granito de arena en diferentes circunstancias. Tanto en la función pública, en la administración pública, como bien lo comentas, bueno, pues directora de radio del gobierno del estado de Veracruz. Anteriormente fui subdirectora también en esa misma área. Estuve en un noticiero, levantándonos muy de madrugada, por cierto, de 6.50 de la mañana a 8, en radio y televisión de Veracruz también, casi 5 años. Hemos tenido la oportunidad de ir a encablar en la función pública. Y también por el lado de la sociedad civil, donde creo que todos tenemos un gran compromiso con las causas que así lo necesitan, como es el tema del medio ambiente. Estoy como titular en la delegación de la Fundación Salvemos el Agua, nuestro presidente Alejandro de la Madrid, pues nos hizo ahí el honor de darnos el espacio. Y pues hemos hecho una de las gran labor ahí en la Fundación Salvemos el Agua, donde somos un grupo de profesionistas, un grupo de profesionistas preocupados y ocupados, como bien lo dice Fundación Salvemos el Agua, de salvar, de preservar el agua, de preservar nuestros matos acuíferos, de nuestros ríos, de, pues, el agua del vital líquido, donde todos con la sociedad civil, yo siento, en mi opinión, que todos tenemos que aportar y todos tenemos que hacernos responsables, porque es la naturaleza, es nuestro planeta, y todos tenemos que poner y aportar y cuidarla desde donde nos toquen. Hoy la mujer, la mujer veracruzana es una mujer comprometida, una mujer sensible, una mujer activa en los diferentes sectores, en los diferentes ambientes, en la función pública, privada, con la sociedad civil, en la familia, que somos el pilar fundamental también en la familia, y, bueno, una de mis principales preocupaciones desde que era muy chiquita, era el tema del medio ambiente, el cuidado, de alguna manera creo que si todos ponemos el ejemplo desde casa, podemos ir logrando los grandes cambios. Entonces, bueno, pues ahí, ahí es donde también entra mi preocupación y mi aportación también en este tema. En la Fundación Salvemos el Agua, la delegación Veracruz, Boca del Río, nos enfocamos a esto, ¿cómo? A través de campañas de concientización. Llevamos pláticas gratuitas a las instituciones educativas, privadas, públicas, tratamos de poner nuestro granito de arena. También tenemos la campaña de recolección de pilas. Quiero comentarles que las pilas como tal, así las vemos tan chiquitas, pero así son productos nocivos. Claro, contaminantes. Contaminantes y sobre todo en la categoría de peligrosos por los mismos ingredientes que estos contienen, como es el plomo, como es el magnesio, el níquel, todos esos cuando se llegan a ciertos depósitos municipales, que es lo que nosotros tratamos de evitar, que estas pilas lleguen a los depósitos municipales, porque se lleva a cabo un proceso de corrosión en las pilas y hay algunos escurrimientos. Estos escurrimientos es lo que llega a la agua, a los pulíferos, a nuestros océanos. ¿Y qué sucede? Cada pila contamina 600 mil litros de agua. Más de lo que un ser humano consume en toda su vida. Platícanle a la gente cómo es este proceso de que las recolectan, cómo las procesan, hacia dónde las canalizan, ¿qué hacen con estos materiales? Nosotros todas las pilas que recolectamos, se las damos a Cervarnat y ellos tienen un confinamiento especial donde las procesan y son aprovechados más del 30% de los ingredientes de lo que tienen las pilas. Y sobre todo esto destacar... Otro tratamiento muy especial que vale la pena destacar, que no cualquiera puede hacer esta recolección de pilas. Necesitamos el permiso especial de la Cervarnat porque ellos tienen un proceso específico de cómo se deben de tratar estos materiales. Cuando yo estuve participando, yendo a medios de comunicación, de ahí nace la oportunidad de ingresar en la radio. ¿No, mis amigos? Tienes facilidad de palabra. Y de ahí el siguiente paso es empezar en la radio, ¿no? Sí. Empezar en la radio donde literalmente de jalacables, de jalacables aprendiendo, porque para lograr, creo yo, tus objetivos tienes que conocer a fondo cómo nace, cómo se hacen las cosas, que es en el caso de la radio, ¿no? Yo empecé literalmente de jalacables, haciendo, me daban oportunidades para entrar a las cabinas, observaba yo a los locutores cómo se expresaban, cómo preparaban sus programas, les pedía yo oportunidad para hacerlo. Y ahí empecé en MBS Radio Veracruz. Yo creo que soy muy afortunada. Soy muy afortunada porque tengo una gran familia, tengo una gran pareja, un trabajo, estoy rodeada de gente muy valiosa. Entonces yo creo que más que dificultades, puedo decir que soy una mujer muy afortunada con la vida y muy agradecida con la vida, por las mismas oportunidades. Y también que me ha puesto, y los retos que me ha puesto en frente, donde también he podido tender mi mano, donde también he podido aportar, donde también he podido hacer algo por los demás. Eso te deja una satisfacción enorme, que no tengo palabras para poder tener un fin. Mi recomendación es que seamos tenaces, que seamos constantes y que hagamos las cosas de corazón, siempre con el corazón en la mano y hablando con la verdad. Yo creo que las amistades hay que cultivarlas, las amistades hay que... lo que uno siembra, lo cosechas. Y creo que hablando con la verdad, siendo tenaces, y sobre todo no quitar de enfrente, no hacer de lado los objetivos y las metas, caminando a paso firme, como se nos comentó hace rato, podemos lograr grandes cosas. Y todo llega en su momento, cuando uno hace las cosas correctamente y hacer las cosas bien, desde la trinchera en la que estemos. Gracias. Muchas gracias a mí. Gracias a ustedes. A ustedes también que nos leen y nos ven a través de www.eldictamen.mx y los esperamos la próxima semana con otros casos de mujeres de éxito como tú lo eres, Anilu, que es solo un ejemplo para la sociedad por su aportación, así como su gran desempeño y desarrollo profesional y también en la vida en el hogar. Ustedes también pueden ser unas mujeres de éxito, unas mujeres de hoy. Gracias.